No sé si tú me llevas copia bien, pero aquí está mucha, mucha estación, eh, mucha estación de Incalia, sobre todo de Incalia, ¿ok? La propagación es muy fuerte, muy fuerte. Yo paso el cambio al amigo Aladino que escucha, viene a la barra móvil de la moto, que yo no la escucho, me escucha a mí y te escucha a ti, avante para ti, Juan Carlos, vaya al lío ya con la lengua, avante Juan Carlos. No sé si está aquí. ¡Suscríbete al canal!